Sí, ahí estamos construyendo en Mianera, estamos construyendo dos puentes, uno que ya dimos inicio y el siguiente. Y con esto liberamos una importante vía de la ciudad. También esta semana la primera piedra del teleférico y este mes, entre febrero y marzo, tres primeras piedras de tres preparatorias, una de ellas en la jabonera, y creo que con esto completamos una buena parte de la necesidad educativa. Nosotros tenemos nuestro presupuesto ajustado, se está recaudando bien, vamos a mantener un clima de austeridad, pero las obras que yo les estoy comentando no sufrirán ningún recorte. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.